¿Y qué hago yo si viene Juan? Si llega pidiendo café Para no darle la noticia tan mala que su mujer se le fue Cuando oiga el grito en el portón me tengo que salir a esconder Porque el pobrecito no sabe caramba que su mujer se le fue Y el pobrecito es Juan Gregorio que su mujer lo dejó sol Y a mí la pena que me ha dado fue que me la dejó cuidando Me dijo que se la cuidara tan avispado como soy yo Pero se fue de madrugada con otro después que el gallo cantó Pero se fue de madrugada con otro después que el gallo cantó Si a Juan le dicen que soy bobo ninguno se lo vaya a creer Porque escalona es bueno en todo caramba menos pa cuidar mujer Y el pobrecito es Juan Gregorio que su mujer lo dejó solo Y a mí la pena que me ha dado fue que me la dejó cuidando Yo sé que aquí está Rafa Escalona ¿Dónde está? ¿Mi libera? Dale esta carta a Juan Gregorio Yo le dejé una carta escrita y le dije querido Juan Que la mujer no necesita caramba bendición para viajar Al pobrecito es Juan Gregorio que su mujer lo dejó solo Y a mí la pena que me ha dado fue que me la dejó cuidando ¿Vio que no estaba? Compadre Rafa no está pero te dejo esta carta